Sí, la verdad al final, el otro día fue un regalo para todos, un partido especial donde un equipo de los mejores del mundo y ahora pues bueno, un poco a la realidad, lo nuestro, a la competición nuestra que al final es la que vale y bueno, y otra vez a ponernos las pilas y volver a ganar en casa. Bueno, siempre aprendes y ves un poco la paciencia que tienen ellos, la manera de jugar, totalmente diferente, nosotros intentamos también, pero bueno, sí que la paciencia un poco, esa de tocar, tocar hasta que encuentren el hueco y muchas partes aquí en casa pueden encontrar esto, tener esa paciencia para abrir el marcador y conseguir los tres puntos. Sí, yo creo que no nos tiene que afectar, yo creo que ya es una alegría, es un partido así, no se juega todos los días, pero bueno, la verdad que hay que cambiar el chip como sea y volver pues a una competición dura donde bueno, pues van a venir a casa a intentar ganarnos y nosotros pues tenemos que conseguir por lo menos pues los tres puntos. Bueno, yo creo que sobre todo pues la dinámica del grupo, yo creo que enfrentarte así pues te hace más grupo, te hace más fuerte y yo creo que esto nos irá bien durante toda la liga, yo creo que van a venir equipos aquí a encerrarse y nosotros, bueno, pues gracias al grupo pues muchos partidos nos podemos ganar. La diferencia pues de categoría se nota, pero yo creo que nosotros competimos, saldrán mejor o peor las cosas, pero yo creo que este equipo pues lo da todo hasta el final, después ya pues saldrán, pues ya digo, mejor las cosas, entrará el balón o no, pero bueno, yo creo que el esfuerzo y el grupo pues siempre va a estar ahí. No, la verdad que bien, por desgracia pues Miki se lesionó y bueno, pues ahora estamos jugando a Iago y yo, la verdad que muy bien, bueno, somos jugadores diferentes, pero sí que a lo mejor la característica de presión, de lucha, pues bueno, podemos tener y nada, al final pues bueno, ayudar lo que pueda el equipo y la verdad que muy bien, de momento pues creo que están saliendo bien las cosas en general y la verdad que contento. No, pues aún no hemos hablado mucho, así que bueno, pues conoces un poco el juego y deberlo jugar y eso, pero bueno, pues como todo yo creo que vendrán aquí un poco pues a defenderse, a aprovechar alguna contra que puedan tener, pero bueno, yo creo que nosotros pues con digamos una buena dinámica o con la presión y con la ayuda del público, bueno, pues intentaremos ahí que se queden en casa. Sí, la verdad que bueno, nosotros lo que queremos es que la distancia que tenemos no disminuya y sí que a lo mejor pues pueda aumentar, ¿no? Nosotros dependemos de nosotros, si nosotros conseguimos tres puntos, pues sabemos que ahí vamos a Moribeta pues con una distancia, la verdad que bueno, ya te digo, son partido a partido y contra un rival que ahora viene de ganar y bueno, pues seguro que no pondrá las cosas difíciles. ¡Gracias!